Club Estar Bien No está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte y no vete Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada Yo ya no puedo, no debo quererte Ya no te amo Me he enamorado de un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no, ya no, ya no Andi Aguilera Shandi Así son las cosas